muy buenas ches soy alejandro martínez note y este es un nuevo vídeo de mi canal de youtube hoy nos toca reseña ya estuvieron viendo la apertura el unboxing de la caja hoy tenemos reseña de trípode de la marca kf concept que me han enviado nuevamente un trípode para reseñar un trípode de fibra de carbono bastante liviano no tanto pero es porque es de lujo lo vamos a poder compartir en el día de hoy ya lo tengo desplegado como han visto pero lo voy a tener que cerrar me lo voy a cargar en el bolso que trae también que lo han visto que está precioso y me voy a ir a probarlo para mostrárselo porque vale la pena bueno como les dije me vine al bosque a reseñar este trípode que como ven tiene una bolsa cilíndrica que es muy cómoda para su uso la vamos a abrir para que vean cómo viene el trípode en su interior que como verán tiene tres patas plegado son 50 centímetros y dentro del mismo me encanta este árbitro dentro del mismo viene el eje vertical plegado invertido este trípode pertenece a la serie x de kf concept y es un trípode de lujo verdaderamente se nota cuando uno lo toca por el tema de la robustez y lo delicado que es como ven es el x 25 44 yo ya he reseñado trípodes de esta marca así que pueden ir a este vértice y ver mi otra reseña de un trípode de la marca kf concept me encanta como les decía los detalles que tiene estas patas que pueden ver que son muy bonitas y que además nos permiten de esta manera desbloquear las y entonces volver a plegar lo como ven cada una de las cosas que tiene lo vuelven muy inteligente y además son muy robustas miren lo que es esta rosca para poder desajustar el eje central que además va muy suavecito pero bueno de esto ya vamos a hablar con detalle en breve quiero desplegarlo miren el detalle de ver hacia dónde enrosca y desenrosca la suavidad con la que va es impresionante este trípode al ser de lujo abandona los colores naranja y es prácticamente todo de color gris lo voy a poner aquí para que lo vean la altura es la perfecta porque aquí montamos nuestra cámara o el móvil si tenemos un ajuste para móvil y tenemos la altura perfecta para poder hacer nuestras tomas les voy a mostrar el trípode anterior de la marca kfc para que vean las diferencias este trípode tiene unos 72 centímetros en el caso de estar desplegado completamente con esta barra central si lo bajamos como les decía llega hasta la altura de nuestros ojos para poder poner la cámara 141 sea 141 centímetros cuando está a esta altura yo creo que la altura ideal pesa un kilo y medio no es de los más livianos es un trípode de carbono muy robusto yo creo que bastante transportable pero lo que importa acá es la robustez es muy firme ahí lo estoy moviendo mucho pero como ven no se mueve nada este trípode tiene además cuatro secciones telescópicas como todos los trípodes y eso permite que la última sección no sea muy angosta lo cual es lo que le da la robustez como ven hay cuatro secciones una dos tres cuatro no tiene cinco como otros trípodes y eso es lo que permite que no tenga ese movimiento que les decía anteriormente hay una de sus patas como muchos otros trípodes que se convierte en monopié si la ven está muy bien señalizada esta pata hacemos así la desenroscamos y se va a convertir en un monopié que la podemos utilizar con la cabeza de trípode con la rótula o también con la rótula y todo el vástago todo el eje central le podemos quitar este gancho y anexar aquí el monopié y tener el metro 72 de altura con nuestro monopié además la pata del monopié tiene un aislante del frío y para tener un buen agarre a diferencia de las otras patas así que es bastante fácil de identificar por último quiero que sepan que la marca k y f concept me ha dado un enlace para que ustedes si están interesados puedan comprar este trípode con un descuento muy importante así que en la descripción les dejo el código de descuento para todos ustedes si están viendo este vídeo les interesa este trípode puedan ingresar al enlace que les dejo y con el código de descuento puedan acceder a un importante descuento por ver esta reseña hasta el final les agradezco mucho y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal muchas gracias por estar ahí y seguramente una próxima reseña se viene ya la estoy preparando les aviso que ya la estoy preparando así que si no están suscriptos háganlo y activen la campanita para que les avise de la próxima reseña que sale en el canal muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima nos vemos y Gracias por ver el video.